Postulantes más informados que en años anteriores, con ideas claras acerca de sus opciones, atendieron este año el Centro de Apoyo a la Postulación y el Call Center de la Universidad de Valparaíso. Ambas instancias han estado funcionando para atender dudas y consultas de los postulantes que esperan ingresar a la educación superior en el proceso de admisión 2018. La mayoría viene con su familia o con amigos, con alguna persona que esté acompañándole en este proceso y las preguntas más o menos son súper informadas, ya vienen con sus decisiones de carrera súper claras a averiguar los últimos detalles para cerrar este proceso de postulación. También nosotros muchas preguntas sobre la fecha, los procesos de resultados de las postulaciones, los resultados de las becas y beneficios, pasan a hablar con nuestro asistente social, pero ya son preguntas mucho más aterrizadas a cómo fue el inicio de este proceso. Alrededor de 200 llamadas al día ha estado atendiendo el Call Center, especialmente durante el periodo de postulación. Esta cantidad es superior a la del año pasado. El año pasado venían más, ahora no, ahora llaman antes, se informan y luego vienen a nuestro Centro de Apoyo a la Postulación. En el centro y en el Call Center, los postulantes son atendidos por estudiantes promotores de la UB. Ese ha sido un punto relevante. Al hecho de nosotros ser, nosotros como estudiantes, contarles nuestra experiencia, más que decirles vas a tener tal ramo, sino contarles cómo es la vida, la experiencia universitaria, qué significa tal carrera, qué significa la Universidad de Valparaíso, bajo nuestra perspectiva, es mucho más llegador tanto para ellos como para sus familias. Sus familias igual están muy interesadas en todo lo que tiene que ver el mundo universitario y también en la carrera que quieren elegir. Tratamos de cubrir todas las carreras, pero no es posible porque son 42 carreras. Entonces, lo que sí hacemos es que haya personas o alumnos de todas las facultades. Entonces, por ejemplo, tenemos alumnos de medicina y que pueden cubrir el área de obstetricia, el área de enfermería, y así ocurre con las diferentes carreras. Y lo que sí tenemos, y que eso es fundamental, es prerequisito para trabajar acá, es que haya una capacitación previa. Capacitación previa para todos, para los del Centro de Apoyo y para los chicos de acá de Call Center. El trabajo del Centro de Apoyo a la Postulación y del Call Center ha sido coordinado por la Unidad de Promoción, a cargo de Jimena Ampuero, y Relaciones Públicas, a cargo de Catalina Andariza. El Call Center atenderá nuevamente a los postulantes entre el 19 y el 26 de enero de 2018 para apoyar el proceso de matrículas.